Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hemos llegado al final de un trimestre y un año espectaculares. Donde, sin duda alguna, hemos aprendido lecciones importantes, vitales para nuestras vidas. De las cuales, muy probablemente quiera destacar el que Jesús ya venció sobre la muerte. Y que está dispuesto a ofrecernos ser parte de esa victoria. Pero, no solo por eso, sino porque quiere que comencemos a estrenar cosas nuevas que ha preparado para nosotros. Mi nombre es Isai Ramírez y aquí sobre el plató de la Escuela Sabática Universitaria vamos a hablar sobre esas cosas nuevas que Jesús ha preparado para nosotros. Y, ahora que un año nuevo comienza, me gustaría preguntar a mis compañeros que están aquí en el plató, ¿qué les gustaría estrenar este nuevo año? Mi nombre es Ruth Badilla y me gustaría estrenar Momentos en Lugares Nuevos. Mi nombre es Ciprián Mojorea y me gustaría renovar mi guardarropa y estrenar un par de arbolitos nuevos en mi jardín. Hola, yo soy Noemí. Este año, por la gracia de Dios, me gustaría estrenar una casa propia. Muchas gracias. ¿Saben? Ahora que estamos hablando de cosas nuevas, que está todo este ambiente en el aire, estoy ansioso por comenzar a hablar sobre esto, pero antes vamos a elevar una oración para invitar a Dios a este programa. Claro que sí, oremos. Gracias, cariñoso Padre, porque hasta aquí nos has cuidado, hasta aquí nos tienes con bien. Y nos da la oportunidad de llegar a esta última lección, donde podremos llenar nuestros corazones de esperanza en todas estas cosas hermosas que tienes preparadas para cada uno de nosotros. Permítenos aprender más a través de tu palabra y que el Espíritu Santo dirija nuestras mentes y nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Saben? En la Biblia se presenta esta idea de una tierra nueva, un cielo nuevo, con otros conceptos nuevos para nosotros, como una nueva función para el templo, una nueva manera de relacionarnos con Dios y un nuevo mundo sin dolor, sin sufrimiento, sin todas estas cosas. Profe Chiprián, cuando hablamos de esto con las personas, a veces surge esa duda de, ¿es real? ¿Es posible vivir en un mundo donde no te dé hambre, donde no haya frío, donde ya no se llore? ¿Por qué hay como tanta reticencia a tener un mundo sin pecado? Una de las ilustraciones más impactantes que he escuchado es la historia de una águila que creció junto con las gallinas. Ya veo, ya veo. Entonces, desde pequeño, esa águila, estando solo con las gallinas, nunca supo que puede volar. Y creció toda su vida, quizás a veces mirando hacia el cielo, viendo otras águilas volando, pero sin saber para qué era diseñada ella. Y siento que eso es lo que nos pasa a nosotros. Vivimos tanto rodeados del pecado, del dolor, del sufrimiento y de los efectos que Satanás los trajo aquí en esa tierra. Y con eso, Él nos quiere cortar nuestras alas. Nos quiere cortar hasta la imaginación de no poder soñar hacia un Dios, hacia una tierra nueva, hacia las promesas de Dios. Y es algo que me duele profundamente en el corazón, porque está destruyendo esa ansia hacia la eternidad, esa parte de la imagen de Dios que lo ha puesto en nosotros. Y es que originalmente el mundo que tenemos ahora no era lo que estaba en la mente de Dios. De hecho, Isaías suele tener relatos que los tomamos para esa vida futura, pero que en realidad estaban dichos para el Israel de ese momento. Tienes razón, poco se habla de que Isaías miraba tanto a su presente un poquito como al futuro de toda la humanidad, ¿es cierto? Así es, y a mí me encantan los versículos que están en Isaías 65, a partir del versículo 17, que nos cuenta que se iban a poder gozar, se iban a alegrar en todo lo que Dios había creado. Iban a trabajar y no iba a ser en vano. Y antes de que clamaran, Dios les iba a responder. Sin embargo, todo eso estaba condicionado a la obediencia, a que ellos pudieran volver a tomar el camino del plan original. Pero sabemos, ahora viendo hacia atrás, que las cosas no fueron así. Y entonces todas estas promesas han hecho que al no poderlas disfrutar a ellos, nosotros las podamos ver con esa esperanza, porque es entonces cuando se abrió la oportunidad para todos. Ya no solo para Israel en específico, sino también para cada uno de nosotros que acepte a Dios. A mí me parece interesante cómo es que realmente el pecado nos ha condicionado de una manera tan dura. Quiero proponerles un pequeño reto. Imaginen por un momento un nuevo color. Para nuestros espectadores, únanse a nosotros. Intenten por un momento imaginarse un nuevo color. ¿Alguien lo consiguió? Es complicado, ¿no? Porque no podemos tener referencias de algo que jamás hemos visto, porque los colores los sentimos viéndolos. Entonces, bajo esa misma línea, creo que no podemos entender algunas cosas que Dios quiere que estrenemos, como veremos en la siguiente sección, como una nueva función para el templo, como esa nueva relación que Jesús quiere con nosotros, como el ya no experimentar nunca más hambre, nunca más sueño, nunca más sentir frío, desesperación, estar trabajando la tierra y saber que nunca uno sufre cansancio. Entonces, como estamos tan acostumbrados, como mencionó el profe Ciprián, a vivir aquí abajo, con todas esas limitaciones, a veces al leer la Biblia vemos vislumbres, vistazos de los que nos espera ahí arriba en los cielos. Y hasta nos parece como irreal. ¿Será que realmente vamos a experimentar algo así? Exactamente. Pero la palabra de Dios nos muestra, a lo largo de lo que estudiamos en nuestra lección de Escuela Sabática, que todas las promesas que Dios le dio a su pueblo, Israel, realmente las va a cumplir, porque Él es todopoderoso, no solo para guardarnos sin caída hasta ese momento, sino para prodigarnos de cosas nuevas, de experiencias nuevas, de cosas que superan a nuestra realidad. Así que queremos invitar a nuestros espectadores a seguir estudiando la Biblia con nosotros para descubrir todas esas cosas nuevas que el Señor en su amor tiene preparados para nosotros en la tierra nueva. Así que no te despegues y sigue con nosotros. Isaías declara repetidamente que Dios crea el cielo y la tierra y conecta estas dos palabras clave en el libro de Isaías. El cielo y la tierra a menudo se mencionan en el contexto del poder de Dios para salvar a su pueblo. Isaías utiliza un lenguaje figurado cuando habla de la creación de Dios, de nuevos cielos y una nueva tierra. El lenguaje figurado señala a la restauración. Dios declaró previamente en Isaías que Él es el Creador y establecerá cielos nuevos y una tierra nueva. Y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, Pueblo mío eres tú. Isaías 51.16 Únicamente dos veces en la Biblia hebrea se afirma que el Señor crea nuevos cielos y nueva tierra. Y es solo en Isaías. La otra referencia está en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Gracias por continuar con nosotros en su programa de la Escuela Sabática Universitaria. Para esta segunda sección del programa quisiera introducir acerca de cuatro cosas que la Biblia promete que vamos a estrenar en la tierra nueva. Para ello, Noemí, me gustaría hablar sobre lo que dice Apocalipsis 21. Aquí se nos habla acerca de la Nueva Jerusalén y lo grande que es y que sus puertas están hechas de perlas y que las ciudades de oro. Pero continúa en el versículo 22 diciendo que el profeta no vio allí un templo. ¿Qué significa esto? ¿Qué nueva relación entonces tendremos con el templo allí en la tierra nueva? Sí, el templo o santuario celestial siempre había sido un lugar de adoración a Dios. Pero cuando entró el pecado se convirtió en un lugar, en parte en un poco triste por el sacrificio que tuvo que darse para al final ofrecernos salvación. Lo bueno de todo esto es que en ese momento que estás describiendo el templo volverá a su objetivo original, la adoración al Señor. Gracias. Esa es la razón por la que el texto termina diciendo no había allí templo porque el Señor ahora es el templo. Ahora no podremos adorar a Dios como mencionabas, que de la forma real, de la forma verdadera con la que se practicaba antes de que llegase el pecado. Y al respecto, profe, hay también otra cosa que la Biblia promete que estrenaremos, una nueva forma de acercarnos a Dios precisamente. Pero, ¿qué hay de esos textos bíblicos que dicen que Dios habita en una luz invisible, inaccesible, que a Dios nunca se la ha visto? Entonces, ¿los santos en la tierra nueva nunca veremos a Dios o cómo es? Sí, también dice que Dios es espíritu. Entonces, hay muchas cosas que, si la miramos desde nuestra perspectiva ahora, desde ese mundo, pareciera imposible ver a Dios. Y en cuanto a los seres humanos que vivimos en la tierra, es lo que Biblia dice, que nadie ha visto a Dios. El único que lo ha visto fue Jesús, ¿verdad? Y por eso vino, para presentarnos el carácter de Dios. Pero no olvidemos que nosotros allá no vamos a estar limitados a esos cuerpos. Vamos a tener unos nuevos cuerpos. Vamos a tener accesibilidad a nuevas dimensiones que ahora no las podemos ver. Y uno de los cantos más queridos de mi infancia, y que muchas veces lo he cantado en la iglesia, dice que lo veremos cara a cara, te veré cara a cara. Entonces, la Biblia también subraya eso. Y hay varios versículos en los cuales dice eso. En Mateo 5 con 8, una de las bienaventuranzas de Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y de una manera muy particular en aquel día, los que han tenido sus corazones limpios, los que han aceptado el sacrificio de Dios por medio de Jesús, podrían ser en el punto en cual sus ojos, ya cambiados, podrían ver a Dios, a la fuente de vida, a la fuente de existencia. Y qué encuentro, qué maravilla va a ser aquel momento. Realmente mi alma, mi corazón, espera ese momento. Hay muchas cosas que no entiendo cómo van a pasar. Cómo yo un ser finito, cómo yo un ser que pasó por tanto pecado, por tanto sufrimiento, puede llegar a eso. Pero es la promesa de Dios. Y como Dios cumplió todas sus promesas, va a cumplir también esa promesa. Entonces, tenemos dos tipos de textos, textos que nos hablan de lo que ocurre aquí, en nuestra realidad, de que por nuestra condición actual no podemos acceder a Dios. Pero, por otro lado, comenta usted que tenemos otros textos que nos hablan de ese futuro que nos aguarda, donde entonces sí podremos tener contacto cercano con Dios. Así es. En esos momentos, lo vamos a poder ver a Dios, porque vamos a ser transformados, vamos a tener acceso a una nueva realidad, a cual ahora, por causa del pecado, somos limitados. Y de hecho, ahora, si nosotros lo veríamos a Dios, moriríamos, porque nosotros estamos nacidos en pecado. Entonces, en aquel momento, sí lo vamos a ver, porque vamos a ser transformados. Correcto. Entonces, necesitamos la transformación de la segunda venida para poder ver a Dios y gozar de esa nueva realidad. ¿Esa nueva realidad es algo plausible, es real? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de lo que tiene o no tiene esta nueva realidad? Quisiera resaltar algo que ahorita nos cuesta mucho imaginar incluso si va a ser real, y es, ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Vivimos en un mundo cruel, experimentamos injusticias, experimentamos traición, experimentamos el duelo, y tantas cosas que de pronto nos hacen sentir que, como que esto siempre va a ser de esta manera. Sin embargo, la Biblia nos dice que esto es contrario a lo que realmente va a pasar, y quiero compartir con ustedes un versículo que está en Isaías 25, 8, que es muy claro, dice, destruirá la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta a su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y sabemos que lo que Dios ha prometido lo hará, pero si esta idea aún nos quedaba con dudas, vuelvo a repetir casi las mismas palabras en un capítulo que mencioné hace un momento, Apocalipsis 21. Del 1 al 5 nos está hablando de la tierra nueva, pero en el versículo 4 nos vuelve a repetir que Dios nos va a enjugar, o nos va a secar toda lágrima de nuestros ojos, porque no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber clamor ni dolor, porque todo esto pasó. Y algunas personas podrían preguntarse si será que vamos a tener amnesia. ¿Creen que esto sea así? Bueno, la Biblia nos dice que no es que vamos a olvidar todo lo que pasó, sino como habíamos visto las lecciones, de hecho la semana pasada, cuando podamos tener el panorama completo, cuando entendamos por qué pasaron ciertas cosas, entonces esos recuerdos ya no nos van a causar dolor. Nuestro corazón va a poder experimentar esa paz que en estos días tanto anhelamos. Muy bien, muchas gracias por este comentario. Para terminar con esta sección, me gustaría que hablar un poquito acerca de esta idea de que tendremos un nuevo nombre. ¿Qué han escuchado al respecto? ¿Qué creen que signifique esto? Pues básicamente aquí el nombre se construye a partir de lo que hemos hecho, a partir de nuestra historia, porque si vemos en términos bíblicos, el nombre es prácticamente el símbolo de la identidad de una persona. Si ahora yo soy el chiprián que hace tal y tal cosa, si mis hechos me describen a mí y de cierta manera están encapsuladas en mi nombre, Dios básicamente nos dice que nos va a dar posibilidad de escribir una nueva historia, de escribir una nueva vida que sea mucho más gloriosa que esa. Muchas gracias. Así que vamos a ir a nuestra siguiente sección con una pregunta para nuestro experto. ¿Cómo nos asegura Apocalipsis 22, 3 al 5, que estaremos entre aquellos que tendrán el nombre de Dios escrito en la frente? Bellísima frase en Apocalipsis 22, 4. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué significa tener el nombre de Dios en mi frente? En el contexto bíblico el nombre representa carácter. Eso sucedía con los seres humanos pero sobre todo con Dios. Su nombre nos describe su carácter. Sus distintos títulos también lo hacen. De hecho, en el libro del Éxodo sabemos la historia. Moisés le pide a Dios muéstrame tu gloria, quiero verte. No es posible. Si tú ves mi rostro vas a morir. Pero mira, te voy a poner una hendidura de la peña, voy a poner mi mano, voy a pasar delante de ti. Y Éxodo capítulo 34 dice en el versículo 5 que Jehová descendió en la nube y proclamó el nombre de Jehová. ¿Cuál era? Jehová, Jehová. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, etc. El carácter de Dios. Apocalipsis capítulo 7 dice en el contexto todavía del gran conflicto todavía no están los redimidos en el cielo. Dios sella a sus hijos en sus frentes con su nombre. El carácter de Dios se está desarrollando en nuestra vida y ese es su sello. Dios reconoce a los que le pertenecen. Dios reconoce a los que son suyos. Y todo comienza con un acto simple. No tiene lógica, pero Dios así lo determinó. Abraham, ¿por qué Abraham fue declarado justo? Tú sabes la razón. Porque se portó bien, porque ofreció a su hijo en sacrificio, o estuvo dispuesto a ofrecerlo en sacrificio, o porque dejó su tierra y su parentela. No. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creer a Dios, creerle, creer sus promesas y reclamarlas para ti. Ahí empieza la vida eterna. Ahí recibes tú la justificación. Ahí empieza un proceso de santificación en el que el carácter de Dios se desarrolla en tu ser. Dios reconoce a los que son suyos. El nombre de Dios estará en tu frente en el cielo, tiene que empezar a estar en tu frente aquí, en la tierra. Queremos agradecer al pastor Oscar Rivera por este comentario tan atinado. Desde luego, toda esta cuestión que vimos a lo largo del trimestre con el gran conflicto y Adán y Eva cediendo ante esa primera mentira sobre la muerte precisamente, pues nos pone el mantel necesario para explicar por qué es que Dios está tan interesado en nosotros que a tal punto que ha diseñado desde antes que todo ocurriese un plan no sólo para salvarnos, sino para ofrecernos cosas nuevas como vimos, una vida nueva, una relación nueva con Él para empezar otra vez desde cero y entonces comenzar a caminar con Él. En este sentido, me gustaría preguntarles normalmente cuando hablamos de estos temas de la Tierra Nueva y que los corderos jugarán con los leones y que los niños allá son cuidados por los ángeles y que nunca habrá más muerte, llanto, destrucción, siempre estas palabras se suelen decir pues en los momentos más tristes de la vida, en los funerales, en el momento en que alguien está sumamente enfermo, cuando se está lidiando con esta situación tan complicada. Pero me gustaría preguntar para nuestros espectadores si ustedes consideran que estas promesas de una Tierra Nueva sólo aplican exclusivamente para estos momentos. ¿Qué opinan? Sabes que el libro de Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 afirma que Dios nos creó con anhelo de eternidad en nuestros corazones. Otras versiones usan la expresión nos creó con la idea de lo infinito en nuestros corazones. Entonces, aunque haya un grupo que no esté pasando por desesperanza, aunque yo me encuentre ahora en tiempo de bonanza, no va a ser siempre así porque estamos en un mundo de pecado o yo no puedo ser indolente ante la necesidad de los demás. Si ahora yo me encuentro bien, es suficiente con encender la televisión y ver lo que está pasando no sólo en mi país sino en el mundo con todas las personas que sufren. Por eso nosotros también anhelamos que Cristo venga por amor también a esos que no conocemos que están sufriendo. Muchas gracias. También para aquellas personas que sí comparten esa esperanza, el mantener la meta presente tiene que servir como impulso, como esa energía que nos motiva y me pongo a pensar de pronto cuando, bueno, en mi caso me gusta mucho viajar y cuando sé que el día siguiente tengo un viaje a veces basta con una alarma y me despierto antes de que suene la alarma porque tengo esa motivación pero de pronto hay otros días en que tal vez la semana es pesada y necesito poner diez alarmas porque si no, no me voy a levantar entonces esto nos tiene que servir realmente para tener nuestros ojos fijos en esa meta y seguir avanzando cada vez más contentos, más emocionados para llegar a esa patria celestial. Muy bien. Ruth, no me dejaría mentir como psicóloga que hoy en día hay muchas personas que pasan por depresión. recientemente hablé con dos amigos que me contaron que han tenido momentos muy fuertes y saben muchas veces pasan porque no le encontramos sentido a nuestra existencia y es muy importante tener en cuenta la segunda venida porque es lo que da sentido a la historia de la humanidad y también a nuestra historia en particular. Hemos visto desde el jardín de Edén donde empezó todo para nosotros donde Eva y Adán cedieron al serpiente y dejaron en ese mundo perfecto entrar la muerte el dolor el llanto hemos visto la respuesta amorosa de Dios en frente a ese sufrimiento que fue dar lo mejor que el cielo tenía a su hijo después hemos visto como nosotros por medio de su cruz podemos ser salvos hemos visto la suerte de los malvados lo que le va a aparecer pasar hemos visto un juicio lleno de amor por parte de Dios pero la pregunta puede persistir y yo ¿qué? yo sigo siendo aquí estando aquí yo sigo sufriendo entonces la segunda venida es el punto final de esa historia para nosotros es el punto final de la historia del pecado y claro es el principio de una nueva historia de un nuevo mundo de un nuevo nombre que lo esperamos por parte de Dios y estoy muy agradecido por eso con Dios muchas gracias entonces de toda esta lección podemos extraer que lo más importante es conservar la esperanza en nuestro corazón para tener una correcta perspectiva y fijar nuestra meta fijar nuestra vista en un objetivo para que a través de todo esto podamos tener entonces un propósito un remedio contra la insatisfacción ¿cómo podríamos llevar esta idea de que Jesús viene pronto a un plano más próximo ahora en el contexto de un año nuevo queremos estrenar cosas nuevas queremos todo que lo queremos nuevo y hay mucha motivación pero ¿cómo deberíamos contrastar esto frente a las prioridades que deberíamos tener como cristianos? debemos orar para que el Señor guíe nuestras motivaciones aunque anhelamos la venida de Jesús y no sabemos cuándo es necesitamos también aquí prepararnos en todo lo que podamos al inicio algunos compartíamos que queremos un carro una casa un guardarropa eso no está mal los hijos del Señor debemos también ser ejemplo en todas esas cosas así que quiera Dios que el Señor los ayude a ustedes y a nosotros creo que si Jesús es mi amigo y tengo mucho de no verlo en nuestro caso tenemos nunca de verlo eso debería ser una motivación para prepararnos cada día en todo lo que hagamos para ese reencuentro si yo tengo sueños ilusiones y deseos Dios tiene deseos imaginaciones aún más grande y maravillosas para mí y para ti gracias el equipo de producción de la escuela sabática universitaria te deseamos un bendecido año nuevo esperamos que puedas seguir estudiando tu Biblia y hacer tuyas las promesas que Dios tiene para ti chau y y Gracias por ver el video.